... ¿Vale? Entonces, lo que quiero compartir es un canto que es un canto devocional que a mí me gusta mucho y está dedicado a la madre y se llama Ambemah. Entonces, es un canto que es muy fácil porque todo el tiempo se repite Ambemah. Ambemah, Ambemah. Ambe, Mah. Es fácil, ¿no? No me dejéis solos. Nos vamos corriendo, nos vamos corriendo. Ahora que empiecen, nos vamos. Sí, me gustaría que nos conectásemos con algo a la hora de cantar, ¿no? Porque el sentimiento, a fin de cuentas, es lo que le da sentido y le da fuerza al canto, ¿verdad? Entonces, bien podríamos conectarnos como es para la madre. Podríamos conectarnos, por ejemplo, al amor a nuestra propia madre. O bien podría ser el amor a la madre divina, si eres más devocional. O quizás conectarte con la madre naturaleza, que está siempre dándonos, sin que damos nada a cambio, ¿no? O si eres mamá, pues ya sabes cuál es el amor de la madre. Así que, nada. Es un canto devocional a modo de Kirtan. Ya sabéis, canto y luego repetí. Y al final, la última parte la cantamos juntos, pero siempre es la misma. Ahora sí te voy a pedir que cierres los ojos, por favor. Vale. Es un minuto. Y al final, la última parte la cantamos de Kirtan. Y saca todo lo que hay dentro y saca todo lo que hay en el corazón. Y el canto tiene la cualidad de huir el corazón con otro. Entonces, fórmete con los que tienes al lado. En el canto. Y suena un bloqueo. Y canta también con todo lo que puedas. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Y canta también con todo lo que hay en el corazón. Amén. 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 Amén.